A la visión de Pumas les habla Denise para de Pumas yo soy MX y en esta ocasión para presentarles los resultados en todas sus categorías. Comencemos con la sub 19 femenil quienes en su jornada 3 se enfrentaron a las celestes y con un gol de Michelle Román logran terminar el marcador 1 a 0. Por su parte las universitarias siguen invictas en este torneo. En la jornada 4 jugaron frente al Atlético de San Luis y lograron vencer el marcador terminando 2 a 1. Ahora pasando al primer equipo nuestros aureazules siguen en el torneo de la Leeds Cup donde se enfrentaron a los rayados del Monterrey y en una ronda de penales y una gran actuación de nuestro arquero Julio González logran avanzar a 16 a vos y próximamente se enfrentarán contra Vancouver. Pero tú ¿cómo viste a nuestros aureazules? Déjanos saber en los comentarios y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como de PumasYoSoyMX y a mí me encuentras como Denisse Hernández. Nos vemos hasta la próxima.